Cora Cora se viste de gala para darle la mejor serenata a mamá. Todos tienen una madre. Este viernes 6 de mayo, en el local Cochera Virgen de las Nieves, a una cuadra de la Plaza Jorge Chávez. Llegan para este gran homenaje. Dime si es como te haces, otro amor mejor que yo. La mamá de todas. No te cueste filando, no te cuento que tú quieras. Yolanda, Yolanda y Bon, junto a ella en el mismo escenario gigante. Toda la cumbia del Grupo Internacional Alegría, brillando con luz propia. Andy López y los Infieles de la Noche. Un evento con regalos y sorpresas para ti mamá. Potente sonido de concierto. Seguridad permanente. ¡Feliz día mamá! Este viernes 6 de mayo, desde las 8 de la noche, en el local Cochera Virgen de las Nieves, imposible faltar. Auspician, hospedaje Cielo Azul, Gras Sintético La Bombonera, Club Campestre La Finca, Pollería Rico Perú, de Juan Ríos y sus trabajadores, Chavinha Express, Club Pochura, Baumon Ferreterías, Agrobet Los Andes. ¡Gracias!